¿Hay delitos penales que supuestamente cometieron? Todas las personas pueden obtener un salvoconducto. Entonces esperamos que en realidad esto vaya pacificándose. Creemos que más importante que dar salvoconductos en este momento es tratar de pacificar el país. Pero a pesar de ello, el gobierno está otorgando los salvoconductos y estamos buscando la pacificación. Ministro, decía usted que hay avances en el tema de las reuniones con organizaciones sociales. Coméntenos, por favor. Sí, hay avances. Por eso decíamos, con la COP hoy día hemos tenido una muy agradable reunión. A pesar de que ellos mantienen, como siempre, una posición muy dura. Pero creo que ambos hemos flexibilizado y eso nos permite tener hoy dentro de unos minutos van a tener también otro sector social, otros movimientos sociales con los cuales hemos arribado también a distintos acuerdos. Con sectores y juntas vecinales del alto también hemos llegado con algunos acuerdos. Por lo tanto, creemos que este proceso de pacificación es importante. Ayer en Trinidad se lograron también consensuar acuerdos. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra cumplió una ardua y fructífera labor, tanto en Trinidad, en el Beni, como en Santa Cruz. Se le ha viajado hoy día. Tenemos reuniones prácticamente todo el día, a toda hora, con diversos sectores sociales y no ha existido una sola reunión. Y eso se lo puedo asegurar y garantizar, una sola reunión en la que hubiéramos roto el diálogo. En todas ellas hemos alcanzado acuerdos. Gracias a Dios y que esto nos da una esperanza de que muy pronto la paz va a volver nuevamente a la ciudad de La Paz en particular y al país en general. Estamos en vivo para Bolivia TV. Con respecto a la elección de vocales, usted decía que se va a dar una respuesta en los próximos días. Lo que pasa es que la designación de vocales es una designación legislativa. Debe ser mediante una ley. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, la Asamblea Legislativa todavía no está cumpliendo con sus funciones. Por lo tanto, nos impide que podamos nuevamente poder programar, poder calendarizar el proceso electoral. Entonces, el Ejecutivo está prácticamente con las manos atadas, mientras el Legislativo no cumpla con su función. Perfecto. ¿Se ha llegado a un acuerdo con la bancada del MAS con respecto al trabajo para sesionar mañana? En realidad no sabemos si se ha llegado a un acuerdo. Sabíamos que había una convocatoria para hoy día. Finalmente no hubo la convocatoria. Lo único que esperamos es que si existe un acuerdo con la bancada del MAS, que sea esencialmente para dictar estas dos leyes que son necesarias o en una sola. Eso lo puede hacer el Legislativo, que es la designación de miembros o del Tribunal Supremo Electoral, así como la convocatoria de elecciones. ¿Cómo están los plazos, por favor, Ministro, para la elección de vocales y luego llamar a elecciones? Ya estamos con los plazos vencidos prácticamente. Teníamos 90 días, ahora nos quedan 83 días. Quiere decir que estamos contra el reloj, estamos ya acercándose cada vez más hasta nuestro plazo fatal y lamentablemente no estamos avanzando, no por predisposición ni voluntad del Ejecutivo, sino por parte del Legislativo. ¿Con respecto al análisis que hacen para emitir decretos para convocar a vocales? Es una posibilidad, creemos que no la podemos descartar. Lo que queremos es, hasta el último momento, esperar que sea la Asamblea Legislativa la que pueda llegar a cumplir con el rol que tiene y de esa manera empezar el proceso de electoralización del país. Ministro, señor Comité, ¿no se han dado salvoconducto a algunos ex-autoridades, ex-ministros? Porque tal vez el gobierno piensa que ellos pueden ser fundamentales para pacificar, para negociar la pacificación. Evidentemente, ¿no? Sí, a ver, si todos los ex-dirigentes del MAS salen, ¿con quién conversamos? ¿Con quién dialogamos? ¿Con quién concertamos? Entonces, esa es una de las razones, ¿no es cierto? Entonces, queremos, en realidad, llegar a una concertación, queremos que el diálogo sea fructífero, no queremos un diálogo entre solos. ¿Se está conversando con algunos de ellos, en realidad? Sí, se está conversando. ¿Por ejemplo, podemos saber que no? Eso sí que no. Muchas gracias. Con respecto a una consulta, por favor, señor Ministro, con respecto a la reunión que han sostenido con la Central Obrera Boliviana, ¿ha sido positiva? ¿Cómo ha quedado? Totalmente positiva. La reunión, en esta reunión, la COP planteaba una especie de pliego petitorio, vinieron con un punteo. Analicemos en la misma reunión ese pliego petitorio, fuimos acordando, y si Dios quiere, en el transcurso de estas horas, o máximo mañana, vamos a poder contar con un acuerdo que se llama por la pacificación del país y por la integración del país. Perfecto, agradecemos las palabras del señor Ministro, de la presidencia, a quien se ha referido a varios temas en torno al trabajo que se viene realizando acá en Palacio de Gobierno. Uno de ellos, precisamente, la pacificación del país, toda vez de que se ha sostenido la reunión con diferentes sectores en el país, para lograr una pacificación que toda Bolivia requiere. Además, ha señalado que no se descarta el tema de analizar los decretos para llamar a elección de vocales, para que se pueda, a su vez, llamar a las elecciones generales en los próximos días. Esto, toda vez, de que si no se lograra un acuerdo con asambleístas en la Asamblea Legislativa. Este es el informe de este Palacio de Gobierno.